¿Cómo están amigos? Bueno, ahí nos vemos este 10 de julio, por ahí lo que es el Elegido González de González, Tamaulipas, en los 15 años de Devani Ávila. Y bueno, pues a las 3 de la tarde por ahí será la misa en la casa de sus abuelitos, ahí en, ahora sí, domicilio conocido de Elegido González. Posteriormente será esa rica comida, ahora sí que por ahí estará esa rica comida de rancho, donde estará amenizando el trío Sierra Huasteca. ¿Quién la ve tan presumida, si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida, si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera, en las playas de Marbella. Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís, por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz. Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís, por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz. Y ya por la tarde noche en el bailongo, grupo Clan 12 y Cuco Mora. Y ya por la tarde noche en el bailongo, grupo Clan 12 y Cuco Mora. Recuerden llevar tu cubrebocas y ver antibacterial y bueno ahí nos vemos grabando para Escuelas de Caballos. Estos 15 años de Devani Águila, por allá en Elegido González de González Tamaulipas, 10 de Julio. Ahí nos vemos y arre porque nos alcanza.